Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Porque nosotros tenemos el padrón de la familia del programa, pero no todos están asistiendo todos los días. Algunos dejaron utilizar el servicio del centro y solamente se les ha dado la transferencia monetaria. Ahora no, ahora se ubicó la estrategia y se hizo un esfuerzo para llegar a toda la familia y el departamento del país, más la capital. Se llegó con un kit de virus realmente de una disposición bastante considerable y ahora va a arrancar la segunda entrega de estos kits. La entrega de estos alimentos se realizaban con todas las normas de bioseguridad correspondientes. Ahora fuimos apoyados por Cruz Roca, por UNICEF y por otros organismos también para trabajar un poco de una manera responsable. Esta gente va a dar ese apoyo, como dije, alimentario urgente a las familias. Además, se le hizo una transferencia al 70% de las familias del programa de un bono solidario, que tienen un promedio de 350 mil guaraníes aproximadamente. Es el monto que se les transfirió y eso va a ser durante todo el año, se lo va a estar transfiriendo mensualmente, además de los kits de alimentos. Eso, bueno, para garantizar un poco la seguridad alimentaria de los niños y un apoyo también a la familia. Gracias. 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 Gracias.